¡Hey! ¿Cómo están, guacho? ¿Todo bien? Volvimos a Shinobi Striker porque tenemos nuevo Jutsu y nueva tienda. Más allá de eso, no hay nada más nuevo que destacar. Si se están preguntando por qué no estoy haciendo Shinobi últimamente, por eso. Vamos a hablar del nuevo Jutsu, Tacho el Regín Volador, que ya lo compré. Este Jutsu es de pago, cuesta en Argentina sus 330 pesos, que se van a pagar con tarjeta, me cobraron 600 pesos prácticamente. Un saludo para la fin. Como siempre, cada vez que compramos algo en este juego, tenemos que entrar a la caja de regalos en la posada, a complementos, y acá tenemos que reclamar todo. Importante eso, sobre todo para los nuevos. Esta es la nueva tienda, todos estos dos trajes para clase Curaciones, también para clase Healer. ¡Uy! ¡Qué lanza más fea, amigos! Por favor. ¿Cómo se llama? Lanza de punta redonda. Redonda como... Bueno, estos dos trajes están bien. El Aura, si es como de Super Saiyan, Rolly Super Saiyan, me encantaría. No creo que sea así, pero tienen pinta los trajes, no te voy a mentir. Por último, estas dos salitas de accesorios que seguramente dan una perk bastante interesante para los Healers. Y esto va a la liberadora de viento. Básicamente tira como una ruedita de viento esta herramienta. Lo mejor que nos puede salir en esta tienda, sin duda, son los trajes, creo yo. Los trajes, si acaso el accesorio, y por último, la lanza. Ahora vamos a lo importante. Este nuevo Jutsu es de clase a distancia. Y es básicamente, ¿vieron el Jutsu que tiene Sasuke, última batalla, pero en rol defensa? Que básicamente tira un Kunai, se hace TP y tira un Chidori. Es más o menos algo así este Jutsu. Pero en vez de usar el poder de Rinnegan, usa el poder de teletransportación del segundo Hokage de Tobirama Zenju. Acá tenemos el Jutsu, tiene 12 segundos de cooldown. Y dice, un ataque sorpresa que golpea desde el punto C del enemigo con la técnica de Reijin Volador. Inflige daño adicional a los enemigos que no están apuntando al usuario. O sea que si atacamos a alguien que no nos está fijando, hacemos más daño. Amigos, me acaba de crecer el juego en pantalla de carga, así que creo que voy a dejar este video hasta acá. Veremos el Jutsu esta noche en stream. Nah, mentira. Lo voy a la Reijin y ese juego, pero qué paja, amigo, eh. No saben las ganas que tengo que salir del juego de Jujutsu Kaisen de una vez, amigo. Un par de creyos ya estamos en partida finalmente. Y vamos a ver qué tal este Jutsu, que tiene muy poco cooldown. Solamente 12 segundos nada más. Lo puse en el aire. ¡Opa! Me gustó. Estoy muy seguro que varios de ustedes ya han visto gente usar este Jutsu antes de que saliese de forma oficial, que es justamente hoy. Ahora cuando están viendo este video, hoy salió este Jutsu recién oficialmente. Pero hackers han usado este Jutsu antes, lo han probado antes de que salga. Así que seguramente vieron a alguien utilizarlo ya y se quedaron como, ¿y este Jutsu? Pero bueno, hoy no estamos en capa de hablar de los hackers. Vamos a hablar del nuevo Jutsu, que tiene muy buena pinta. Vamos a testearlo. Voy. ¡Epa! En cuanto a daño creo que no es una locura. Recién dimos un solo impacto, pero no me parece que sea una locura de momento en cuanto a daño. Por cierto, el Chorio Nice, cuando le pegás a alguien, le saca la sustitución, eh. O sea, se la reinicia a cero, le tiene que cargar desde el principio. Así que les recomiendo usar el Chorio Nice antes que el otro. El otro los deja como más quietos, más tiesos y interrumpe lo que están haciendo. Pero lo Nice le saca la sustitución. Ey, está bueno el Jutsu nuevo, eh. Lástima que los ratones lo están cobrando, amigo. What the fuck. ¿Cómo vas a cobrar esto, ratonzuelo? Pero bueno, pasa lo mismo que con el otro Jutsu que ya nos vendieron. Que nos cobraron un dólar también. Exactamente lo mismo. Este Jutsu, tengo que decir, igual que sí está mejor que el del dedo. Mucho mejor, me parece. Lo que sí, avanza poco y la animación como que tarda un poquito. Es medio raro. Le daría su... Dos. Nah, ¿por qué le remataba? Nah, un seis. Yo creo que un seis está bien. O sea, si tenemos en cuenta que nos cobraron. Y yo te entiendo que aunque nos cobren no nos podés sacar el Jutsu más roto del juego. Menos por un puto dólar. Pero bueno, a ver la distancia. La distancia es bastante corta. Eso deja mucho que desear. Ahí creo que le gana el Jutsu de Sasuke. O sea, creo que 100% el Jutsu de Sasuke es mejor. Pero este se ve también que... Sí, este es incancelable. A diferencia del Jutsu de Sasuke de última batalla. Que es exactamente igual a este. Prácticamente nada más que tiene un Chidori. En vez de este tiene un espadazo. Es que obviamente, además de que son de distinto rol. Y tienen distinto cooldown y demás. El de Sasuke tiene más distancia. Y este tiene menos distancia. Y el de Sasuke es más sencillo de cancelar. Uy, ojo que ya perdemos, ¿eh? En conclusión. Parece una conclusión raro porque ya se termina este video. Tiro el ulti y finaliza este hermoso video. Bueno, meh. Está meh la verdad porque no hay contenido en este juego. Ya lo saben todos de sobra. No tenemos contenido. Nos sacan esto para... Para seguir haciendo plata al pedo. Así que... Como dije antes. Un 6. Como mucho. Y me... Corre, corre, gorda. No, me culiaron. Y si no le pagamos nada más a este juego. Y dejamos que muera. Porque le chupa un huevo el juego a los de Bandai. Lo seamos de sobra. Pero bueno. Edo Tensei y me voy. Nos vemos chavales. No, no me mates. Sí. Nos vemos el mes que viene amigos. Cuando se haga el DLC de Kaguya. No olvides seguirme en Twitch. Donde streameo casi todos los días. Y también ya que estás en Instagram. Que ya aviso cuando inicio el stream. ¿Ok? Adiós chavales. Nos vemos en el siguiente video.